Bueno, miren, esta idea de crear un complejo industrial colectivo, como lo llamemos, esa idea se convierte, se ha convertido en una necesidad, es que tenemos que integrar todas las empresas de Guayana, el sector industrial, las empresas básicas, pues. Las viejas y las nuevas, porque ustedes saben que estamos construyendo un conjunto de nuevas empresas, como la nueva siderúrgica venezolana, y otras empresas más allá, hablaron ustedes, una de las muchachas habló de la ciudad del aluminio, allá en Caicara, bueno, ahí están naciendo nuevas empresas, ahora, cuando nazcan esas empresas, ya debemos nosotros haber integrado las empresas antiguas, en un solo complejo industrial, y ese es uno de los retos y los desafíos que tenemos. Y yo le pedí al Ministro Jordani al respecto que, nutriéndose con las ideas de los trabajadores, nutriéndose con la experiencia de los trabajadores, nutriéndonos con los lineamientos que se generen, óigase bien lo que he dicho, nutriéndonos con los lineamientos que se generen del seno de la clase obrera, hagamos ese plan de una sola gran, un solo gran complejo industrial, integrado, colectivo. Ahora, el sector briquetero, nacionalícese. No hay nada que discutir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hace tiempo Hace tiempo que andamos en esto Y hace tiempo Que hemos debido hacerlo Así que La empresa Matesi Nacionalícese La empresa Consigua Nacionalícese La empresa Orinoco Iron Nacionalícese La empresa Benprecar Nacionalícese Cerámicas Carabobo Nacionalícese La empresa de tubo Tapsa Nacionalícese Comience de una vez El proceso De nacionalización Para precisamente Poder crear Este complejo industrial Y no es conveniente Así 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 Ahora Ahora, todo esto tiene que ser asumido con responsabilidad, con sentido de integración entre el gobierno, los trabajadores, con sentido de pertenencia, con sentido estratégico, y ahí yo les hago un llamado, y me sumo más bien a las conclusiones, no es que yo vine a hacerles un llamado, el llamado lo están haciendo ustedes mismos. ¿Ve? Ustedes mismos están haciendo un llamado a la responsabilidad, a luchar contra las mafias, a luchar contra la corrupción, contra la mala gerencia, contra las desviaciones, los vicios de la Cuarta República que viven todavía y son una amenaza para la revolución socialista. Ustedes mismos lo han dicho, yo no voy, sino lo que hago es recoger ese llamado, que se acabe la impunidad, dijeron ustedes, Dijo Tatá, los delitos. ¿Hay gerentes y directores golpistas todavía aquí? Bueno, entonces, si es así, yo pensé que ya eso no existía por aquí. Bueno, ustedes saben que eso hay que verlo también con cuidado y con responsabilidad, pero yo voy, bueno, a tomar, he tomado nota y voy a investigar, voy a investigar. Ahora, eso hay que verlo siempre con responsabilidad máxima, ¿eh? Y con mucha objetividad, pero me respeto, respeto al ser humano, respeto al ser humano, respeto a todos, pues, a todos. Pero he tomado nota, he tomado nota de todas estas cosas. Tengan ustedes la seguridad de que cada día, yo, yo creo en ustedes, me la juego con ustedes, me la juego con ustedes, con los trabajadores de la patria. ¿Ve? Ahora, yo estoy dispuesto, y por eso estoy tan contento de la manera como en tan corto tiempo ha funcionado este plan que me propuso una noche, María Cristina Iglesias. Y formamos este primer equipo de trabajo. Yo les agradezco mucho a todos los compañeros, a ustedes, los líderes de los sindicatos de Guayana, que hicieron las primeras reuniones, los factores políticos, el gobernador, los alcaldes, los diputados nacionales, los diputados regionales, porque aquí tenemos que dejar la peleadera, compadre. Miren. Unidad, unidad. Yo me la, me la juego con ustedes y me la voy a jugar con ustedes. Porque sé que no vamos a quedarle mal a nuestro pueblo que está allí. no vamos a quedarle mal a nuestra historia con responsabilidad hay que asumir esto no podemos caer tampoco, ¿verdad? en situaciones de anarquía ¿no? de anarquía donde un grupo determinado porque logra una mayoría en una empresa entonces quiera hacer lo que le dé la gana tiene que estar en el marco de un proyecto estratégico y miren, yo estoy seguro yo estoy seguro que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien yo estoy seguro que Guayana así como es el macizo Guayanés Guayana se va a convertir en la maciza plataforma del socialismo de la construcción del socialismo con la clase obrera como vanguardia con la clase obrera como protagonista y Guayana va a ser, así lo veo yo una escuela socialista una escuela cada fábrica una escuela para formar como dijo el Che para producir no solo briquetas y planchones y acero y aluminio sino para producir sobre todo el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva la sociedad socialista yo miren yo pronto el año que viene pudiera ser cuando corresponda en Venezuela otra vez la cumbre del alba yo voy a invitar para acá pero quiero que ustedes le demuestren a Raúl Castro a Evo Morales a Daniel Ortega a Rubel Esquerri a Celaya a Rafael Correa yo les voy a decir a estos compañeros vamos a ver el futuro vamos a ver el socialismo allá en Guayana y ustedes le demuestren como en Guayana se va a conformar la plataforma del futuro la plataforma socialista y